Así es, buenas tardes. Las imágenes son impactantes, pero la desesperación de las personas que llamaron al 911 era mucho más evidencia de la magnitud de esta tragedia en plena autopista. Mientras los pasajeros del avión que se estrelló en plena I-75 en Naples corrían por sus vidas, múltiples llamadas al 911 reportaban el impactante accidente el viernes por la tarde. En el momento que lo pensé, ya lo vi al lado de mi ventanilla, tú sabes, como así, por decir algo, lo hice esquita y más se quita, hasta que crash cayó y yo frené porque se va a caer, se va a caer. Alfonso venía conduciendo un tráiler de 18 ruedas y presenció el mortal suceso. La pequeña aeronave había despegado desde el aeropuerto de la Universidad de Ohio y tenía como última parada al aeropuerto ejecutivo de Fort Lauderdale. Tras la colisión y el inicio de las llamas, algunos conductores no pudieron evitar entrar en pánico. Incluso yo me bajé para tratar de correr a ver si había sobrevivientes, pero el calor no nos dejaba, llegando ahí al, tú sabes, a la llamarada hubo una segunda explosión ya en tierra. Antes del accidente, el piloto mantuvo esta comunicación con el controlador aéreo. Desafortunadamente, el piloto Edward Murphy y el copiloto Ian Huffman murieron. Tres de los tripulantes sobrevivieron. Hub A-Jet, la compañía propietaria del avión, publicó este comunicado que dice Estamos de luto por la pérdida de dos amigos y colegas cercanos cuyas acciones salvaron la vida de sus pasajeros y muchas otras posibles bajas en tierra. Y el informe preliminar de lo que sucedió será revelado en 30 días. Sin embargo, el reporte final que determinará la causa de este accidente no estará listo hasta dentro de 12 a 24 meses. Reportando en vivo, soy Miguel Santi Esteban. Continúen con más. Gracias.